En este episodio de La Plata, lo que nos gustaba era como darle distintas aristas o sea, nosotros pensamos que el software libre, que no voy a contar qué es lo que es porque después de mí vienen los chicos que van a dar la parte introductoria donde pueden sacarse las dudas de exactamente qué es o cuánto no, para qué sirve o cómo lo puedo usar acá voy a partir de la definición de software libre, la conocemos si no la conocemos, simplemente piensenlo como un software que se puede compartir los detalles los veremos en un rato pero entonces voy a referirme un poco a lo que es la idea de este festival de hoy donde vamos a ir armando varios stands que todavía estamos enchufando donde mostrar, o sea, en algunos stands va a haber temas de introductoria, está ahí afuera para que quiera saber de qué se trata o no tiene ni idea y quiere entender qué es esto o algunas preguntas de cómo lo usan o cómo lo estalo también hay un área de instalación del software libre que está en la otra mesa afuera donde cualquiera que tenga la computadora puede ponerla, llevarla ahí y le instalamos el software libre en Linux hay distintas posibilidades que pueden charlar con la gente porque en realidad es en la idea original, es un festival de instalación del software libre el tema es que lo interesante que se fue dando es que entendíamos que no era tan importante instalarlo en las máquinas como instalarlo en las personas entonces el software libre no es solamente programas de informática el software libre tiene detrás de los programas una idea colaborativa, de compartir, cooperativa de unir a las personas y si bien, digamos, permite que haya crecimientos empresariales y negocios atrás de eso no es el fin último de esa manera la instalación del software libre se fue pareciendo más interesante instalarlo en las mentes, en los corazones de las personas entendiendo por qué el software libre, el movimiento del software libre hace estas cosas o sea, qué sentido tiene que haya gente programando, regalando lo que hace para compartirlo con otros y tomar lo que nosotros hacen para que crezca es como un movimiento, digamos, consideramos un movimiento social, un movimiento sociopolítico que utiliza las herramientas como una herramienta, digamos, de cambiar lo que se da o como una herramienta para divertirnos más pero con un sentido altruista, no solamente el tema económico y en ese contexto de la instalación del software libre más allá de la instalación en las máquinas la instalación en las personas buscamos que este FreeSol tuviera distintas aristas entonces que haya gente que le interese en distintas cosas por lo menos desde la gente que hay en La Plata que podía mostrar cosas como esa era la otra idea como el FreeSol se hace en cada ciudad no tiene muy sentido traer exponentes internacionales a contarnos cosas sino que la idea fue tratarlo con toda la gente que hoy en La Plata está haciendo un software libre y en algunos casos, algunos amigos se vinieron de Buenos Aires a contar cosas pero no mucho más allá y lo que hay de otros lados es que por ahí hay videos que vamos a ir mostrando de otros lugares de Argentina o de otros países de cosas que se hacen en otros lados de hecho hoy, no sé si vamos a poder llegar a conectarnos, como vamos a tratar pero hay muchas sedes del FreeSol en otros países que están sacando por internet lo que está pasando nosotros lo podemos ver de acá y en este momento vamos a poder levantar lo que pasa acá también para que lo vean otros y podemos hasta charlar con la gente que está en los FreeSoles de Bogotá o de Quito, o de Callambé, estoy aprendiendo en las ciudades rarísimas que acá van a ser para no estenderme mucho la otra parte que tiene que ver el festival es latinoamericano entre las aristas que tiene esto, les comentaba tiene una arista de posibilidades de desarrollo local, de desarrollo económico por eso están las empresas, hay empresas de La Plata, informáticas y también Global, son empresas que están situadas en La Plata que utilizan software libre y a través del software libre generan negocios puestos de trabajo, empleos, proyectos entonces, porque como la idea es que software libre está disponible para usar para lo que uno quiera, uno también lo puede utilizar para ofrecer servicios para vendérselo a alguien las horas de trabajo que uno dedica a eso y de esa manera también, digamos, produce riqueza no solamente regalar, el software lo regalamos pero las horas que uno tiene que trabajar se pagan con el tarquilador de trabajo y entonces, aparte de la parte de las empresas hay gente de medios digitales va a venir gente del INTI que están trabajando con cooperativas y redes comunitarias utilizando software libre para automatizar sus radios y también para poner las radios en internet y usar también la tecnología de internet para difundir las radios más allá del aire y también esto tiene un sentido social y político como decía, hay una convocatoria también desde el punto de vista de la política desde el punto de vista de la acción social que esto permite y por eso vamos a mostrar usos en ese sentido y también por qué es importante activar o relacionar al software libre con la política que hasta ahora ha estado bastante separada como que por el lado estaban los técnicos que hacían el software libre y los políticos esto en realidad nos viene ganando en otros países en esta relación y por eso les quiero mostrar ya que esto se trata de un festival latinoamericano ah, les quiero aclarar que esta computadora usa software libre mi computadora, no sé si todos lo conocen pero esto tiene una versión de Ubuntu que es una versión de Linux que es software libre y además me traje los archivos en el teléfono que tiene una versión de Android que es software libre el software libre está ya muy metido en todos lados tiene 20 años de existencia 25 está muy metido quiero decir, si usan internet están usando software libre tal vez no lo sepan pero todas las computadoras de internet interconectadas en su gran mayoría y para algunos servicios usan exclusivamente software libre y en su gran mayoría usan software libre usan Linux, usan servidores, web, software libre o sea que usar software libre es casi inevitable lo que falta por ejemplo es que la gente tenga conciencia de esto y que sepa para qué sirve o por qué le puede servir a él o cómo gana relacionándose con el software libre porque el software libre es también comunidad el software libre no es solamente programas el software libre es programas y comunidad la gente que se relaciona para construir el software pero también para usarlo para modificarlo, para mejorarlo para decir a mí me gustaría que serviría para esto y entonces buscar quién lo puede ayudar a que eso se construya y como decía en Latinoamérica ya que este festival es latinoamericano hay muchos gobiernos que están definiendo que el uso del software libre tiene que ver o los puede ayudar como países por el tema de la seguridad de la soberanía tecnológica de ser dueños de lo que cada uno usa y no depender de empresas extranjeras que le pueden definir qué hacer y qué no hacer y no tiene que pagar los costos obligatorios cada año para renovarse o sea un montón de cosas que tienen que ver con definiciones políticas digamos, si bien es un tema tecnológico una definición política ayuda y entonces les voy a mostrar tres videitos de algunos conocidos latinoamericanos que ayudan al software libre a ver no sé qué cables pongo a ver no sé qué cables pongo a ver a este lo conocen, ¿no? Zoom es muy molesto a ver Fíjense, ya en el centro se están adelantando investigaciones de software libre software libre y además orientado hacia áreas específicas tenemos que romper la dependencia y yo quiero insistir señor vicepresidente Rangel ¿qué tal? ¿cómo estás José Vicente? que estabas un poco gripado ayer y una fiebrecita, sería el diablo que te mandó algo por ahí, ten cuidado entonces y los ministros los ministros, las ministras gobernadores, alcaldes todos tenemos que hacer el esfuerzo supremo bueno, para ir desplazando las tecnologías del software importada ¿no? de los monopolios mundiales e ir introduciendo el software libre ese es un asunto de vital importancia ¿por qué digo esto? porque me han llegado ya y yo sé que hay resistencia hay resistencia no, que eso no sirve bueno, yo voy a estar pendiente me mandé a pedir un informe donde haya más resistencia entonces yo apunto mi cañón el mío yo apunto que rompe resistencia también que yo pido colaboración a todos todas las empresas del Estado empresas del Estado es muy importante esto la creación del software nuestro software software libre bueno, ¿cuánto nosotros gastamos? bueno, en la compra y además amarrado todo ¿no? amarrado que si no se puede hacer ninguna modificación o si hay necesidad de una pequeña modificación de un software para un sistema cualquiera hay que comprar el último grito de la moda que le pusieron una modificación y entonces cuesta millones de dólares más no se puede tampoco utilizar más allá de los límites que te imponen en un contrato de venta etc. es una dependencia bueno, algunos pensarán que el software libre es chavista no, decididamente no es chavista sino que Chávez apoya el software libre ¿por qué les digo esto? porque el software libre tiene muchos adherentes de distintas esferas políticas aunque este es más o menos por el mismo estilo queridos amigos los saluda Rafael Correa presidente de la República del Ecuador ustedes saben que es la hora de la integración de América Latina en todos los aspectos entre ellos el aspecto tecnológico y el uso de tecnologías informáticas por eso es necesario que todos adoptemos tanto a nivel público cuanto a nivel privado el software libre de esa manera garantizaremos la soberanía de nuestros estados dependeremos de nuestras propias fuerzas no de fuerzas externas a la región seremos productores de tecnología no simples consumidores seremos dueños de los códigos fuentes y podemos desarrollar muchos productos que incluso con una adecuada articulación en nuestros esfuerzos pueden ser de suma utilidad para las empresas públicas y privadas de la región por eso todos a utilizar software libre el gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de estado esto será un importante paso para la integración y por qué no decirlo para la liberación de América Latina bueno hasta ahí tenemos personas que son bastante definidas ideológicamente y todo el mundo las discute entonces va a mostrar uno que ahora está un poco más en boga todo el mundo lo quiere todos quieren ser como él esta es la software libre transmitiendo un discurso del presidente luna direto del Fisle 10 esta es la primera vez que un presidente de país participa de un evento de la comunidad el presidente luna llegó al décimo fórum internacional software libre acompañado de la ministra chefe de la casa civil Dilma Rousseff él fue recebido por el coordinador del Fisle Marcelo Branco a gente va a transmitir ahora un poco del discurso de luna y yo levo de la primera reunión que nos hicimos en la Granja del Torto en que yo no entendía absolutamente nada de la lenguaje que este pessoal discutía sabe y hubo una tensión inmensa entre aquellos que defendían la adoción del Brasil del software libre y aquellos que achaban que nosotros deberíamos hacer lo mismo y siempre ¿no? ficar del mismo ¿no? sabe comprando y pagando la inteligencia de los otros y gracias a Dios prevaleció en nuestro país la cuestión y la decisión del software libre porque bueno ahora más allá de la política digamos que no solo la política apoya el software libre y que no es que el software libre sea chavista o de Correa o de Lula sino que vamos a ver otras personas otros actores internacionales y también apostarán en el software libre yo creo que debería ver esto es solo un niño esto es un G chord es aprendiendo absorber es getting smarter todos los días Hobo Habits fue el primer que usó un jugador un jugador que hace el equipo es más valioso que un jugador que el jugador perdiste el grupo por el buen de la grupo es el equipo es un jugador que el jugador se ve el principio de la época de la época ...can solve an incredibly complex problem. Everything's about timing, kid. This is business. Faster, better, cheaper. Constant improvement. So, you want to fly, huh? Any speed? Thrust? It's physics. Res publica non dominio. Plumina. Somata tos. Speak your mind. Don't back down. Does he have a name? His name is Alex. He has a name. Presenta cosas. Ah, no, ha hecho otro video español. Está bueno. No, 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 no. Hice uno que bajé ayer y estaba bueno. Es es cuando la gente escucha el término software libre. Se pregunta qué será eso y cómo me puede ayudar eso a mí y a los míos. El software libre es programas para computadoras que tú puedes usar, porque te bajas de internet, que puedes usar, puedes compartir con tus amigos, puedes modificarlos y puedes distribuirlos sin tener que darle explicaciones a nadie y sin incurrir ningún delito. Yo lo definiría como una forma de vida. Bueno, el software libre es principalmente el compartir. ¿Cómo se lo explicaría? El software libre es el software que nos permite saber cómo funcionan las cosas por dentro, nos permite utilizarla en cualquier parte y nos permite proponer mejoras a ese tipo de tecnologías. Entonces, el software libre trae ventajas muy grandes. Para el usuario final, por ejemplo, el software libre no trae virus, el software libre no nos permite que nadie se apodere de nuestra computadora y nos permite saber que nuestros datos están totalmente seguros y que nadie va a tomar el control de nuestra computadora para podernos espiar o para podernos utilizar aplicaciones que tengan fines manevolentes en nuestra máquina. Respeta cuatro libertades. La libertad de ejecutar el programa, de copiarlo, modificarlo y crear comunidad en torno a él. ¿Por qué software libre y por qué no el otro software, como lo llamamos nosotros el software privativo o el software propietario? Uno puede usar el software de la mejor manera que quiera, sin libre propósito, lo puede utilizar para lo que tú quieras. Estamos acostumbrados a cuando vamos a usar una computadora, tenemos que utilizar varios de los diferentes programas, ¿verdad? Lo que es Word, lo que es Windows. Esos son programas que son hechos por transnacionales, por empresas extranjeras, que nos están limitando mucho de derechos. No sabemos qué es lo que hay en esos programas porque no sabemos la forma como se hizo, solamente la conoces quienes la hicieron, empresas estadounidenses, empresas transnacionales, ¿verdad? Y nosotros necesitamos, de alguna manera, conocer cómo están hechos esos programas. Hay software propietario y hay software libre. Software propietario es aquel que tenemos que pagar para poder utilizarlo. El software libre nos permite poder trabajar sin tener que pagar por la licencia. Es decir, que podemos hacer una copia en nuestra computadora, dársela a un amigo, sin tener que pagar por él. Ahorita, en este país, es mucho más sencillo conseguir un disco pirata que conseguir un disco de software libre, aunque se sorprenderían si van, por ejemplo, a los boneros en la Universidad Central. Que sea fácil de conseguir no quiere decir que sea legal. El software que se consigue, el software privado o privativo, que a través de buquería y a través de mercaderías ambulantes se consigue de manera económica, digámoslo así, es un software que realmente está sujeto a un mercadeo pirata. El hecho de copiar un programa no tiene nada que ver con ser pirata. De hecho, son cosas muy diferentes. No tiene nada que ver porque no existen piratas en todo el software libre. En el momento en que es libre, poderlo copiar. Y pues, es totalmente legal el hecho de yo hacer una nueva copia del programa que yo tengo. Imaginen el enojo. Si algún día el Estado diga a todos los cocineros, desde hoy, si usted copia o cambia una receta, le llamaremos pirata y le pondremos en prisión mientras años. Con el mismo enojo, lancé el movimiento de software libre. Bueno, van a encontrar muchos videitos más en internet si se ponen a averiguar. Y la idea es aprovechar este día para mostrar distintas cosas y conocernos y conversar. Porque lo más importante en el software libre es la comunidad. Es mucho más importante que el software. Por eso estos eventos y los otros que hacemos cada tanto son importantes para conocernos. Entre los que tenemos más experiencia técnica y los que tienen más experiencias de otro tipo. Y que por ahí se falta relacionar. Para aprender de todos. Y también quería terminar con una... Ah, terminar no, le voy a mostrar unas cancioncitas ahora. Pero terminar con una idea que me encantó. La leí en Idéntica. Idéntica es una red social libre, equivalente a Twitter, digamos. Es una especie de Twitter libre. Yo uso Twitter, pero también uso Idéntica. Y uso los dos al mismo tiempo. Porque como yo escribo en una, lo que escribo en Idéntica se copia a Twitter. Y lo que escribo en Twitter se copia a Facebook. Entonces yo escribo en software libre y eso se distribuye por todos lados. No viene al caso, pero quiero decir, la ventaja del software libre de Idéntica es que yo puedo usar el sitio como uso con Twitter. Pero también puedo bajarme el software de Idéntica, que se llama StatusNet. Y puedo ponerlo en mi computadora y hacer mi Twitter acá. Y mis amigos se conecten y conectarme con los otros que en el mundo tienen lo mismo. Entonces las redes pasan a ser descentralizadas y de todos. Esa es la diferencia fundamental en el tema del software libre. No hay un dueño único. Está el autor que quiere compartirlo. Y ahí se pueden generar redes de comunicación. Decía, lo de Idéntica es que le quiero decir una frase que me pareció interesante que es En la comunidad de software libre la persona que más te ayude posiblemente nunca la veas en persona. Eso que lo dijo arroba tata de bebé. Que es alguien que vive en Caracas y que no tengo ni idea que es. Pero me pareció buenísimo y es cierto lo que dice. Así que le agradezco a arroba tata de bebé. Esa frase. Por cierto yo soy arroba Martín Olivera en cualquier lado. Me pueden ubicar por cualquier consulta. Y hoy acá, obviamente. Quería mostrar, ah, el tema de las canciones. Como para mostrar una idea de, por ahí en el software es más complicado quien no está en el tema técnico. Pero en la música se entiende bastante bien. Esta es una canción del software libre. Hecha en la plata. Pero tomada de una idea que ahora les voy a mostrar de dónde sale. Unete y comparte el software en libertad. Hackear, lucha para ser libre. Unete y comparte el software. Hay que luchar. Hackear, vive para ser libre. ¿Cuál es la idea? El señor Richard Stallman, que es el creador del movimiento del software libre, digamos, el iniciador de este movimiento, que postuló las primeras ideas y empezó a generar software con esta idea, después creció por todos lados. Se le ocurrió hacer una canción del software libre que... Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Hackers, you'll be free. Hackers, you'll be free. Wow. ¡Gracias! 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 y es una enciclopedia que es de todos y de nadie está hecha por los propios lectores uno puede entrar ahí y dice no, esta definición que da de tal cosa no está muy claro me gustaría agregar una información que no dice ahí sobre tal cosa que yo sé entonces uno entra a la página y dice la quiero cambiar le agrega el pedacito y eso se aprueba y si llega a haber un error hay unos correctores que están encargados de cada página y lo arreglan entonces la enciclopedia tiene una calidad y una cantidad de información superior a la enciclopedia británica le ha logrado crecer obviamente al principio era poquito y no había nada ¿cómo se logra eso? por la comunidad por la gente que se relaciona ante un proyecto y comparte obviamente hay un montón de reglas que hacen que eso funcione y no es un tema sencillo y siempre hay que manejar los conflictos es un tema interesante pero quiero decir, las posibilidades que da esta idea de compartir lo que uno tiene y construir otras cosas va mucho más allá del software bueno ahora les tiro más la charla para presentarles el evento de hoy va a haber distintas charlas que tenemos que poner ahora vamos a imprimir un papelito pero hay charlas ¿como? sí por eso ahora voy a contarles esta charla ahora va una breve introducción al software libre concretamente de que se trata a continuación está del fondo del software del FONSOFT del Ministerio de Sistemología la coordinadora Rosita Rosita W que va a contar sobre los subsidios para emprendedores y trabajos que se está haciendo con la Unión Europea para promover el desarrollo de tecnología y de software a continuación hay presentaciones sobre las empresas de la plata que están haciendo cosas con software libre las distintas cosas que han venido haciendo y de la incubadora de emprendedores tecnológicos también de la provincia de Buenos Aires que van a contar cómo con el software libre pueden construir empresas, proyectos, desarrollo local esto es trabajo local conocimiento local puesto al servicio del crecimiento de la sociedad y después de eso a la tarde va a haber charlas una charla de Globan sobre el desarrollo de blogs y portales con software libre y con todas las experiencias también que realizaron que le permitieron por ejemplo utilizando un software libre el proyecto que están haciendo es para Disney entonces le están ofreciendo servicios a Disney utilizando software libre desde la plata una empresa muy grande como Globan después va a haber una a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde va a haber una charla del INTI del programa de software libre del INTI que están realizando software libre para radios tanto sea para automatización de radios sea para que las radios funcionen automáticamente como para la emisión de esas radios por internet y no lo están haciendo desde el INTI lo están haciendo en una cooperativa de emisiones que es una cooperativa de técnicos que además trabajan con una radio comunitaria y lo que está haciendo el INTI es ordenando ese proyecto para que se pueda replicar en muchos otros lados lo va a venir a contar acá la experiencia a las 5 de la tarde vamos a tener una charla sobre la oveja electrónica software libre y malabarismo ¿cuál? de nuevo ¿no? vamos a hacer la diversidad de cosas la veja electrónica es un programa de FM que sus locutores están por acá están en la parte de introducción o por ahí podemos conocer que se dedican hace 2 o 3 años a hacer un programa de software un programa dedicado al software y a la cultura libre en FM de la Plata y además van a hablar de software libre y malabarismo que no es ningún título comercial para venderles la charla van a hablar de software libre y malabarismo cómo se relacionan las dos y al final de todo a las 5 de la tarde una charla de un artista muy reconocido que se llama Iván Ivanov que es un artista digital y que nos va a hablar de que utiliza mucho software libre para generar con nuevos medios con hipermedia cosas muy locas que tienen que ver con lo visual con la posibilidad de comunicación visual y bueno nos va a dar una charla que nos va a dejar pensando bastante quiero dejar la intriga para las 5 de la tarde y en el medio de todo eso esta cosa está o sea las charlas no van a ocupar todo el tiempo la idea no es que estén todo el tiempo sentados charlas de una media hora o algo así y después espacios libres para charlar ir por los stands conocer va a haber cosas de arte de 3D ahí de desarrollo 3D el tema introductorio el tema de medios y radios bastantes cosas que van a estar todo el tiempo o sea que mientras alguien hay una charla podemos ir paseando por los stands bueno les agradezco obviamente estar y los invito a los chicos de introducción a ver si pueden Seba y Leandro Leandro Echivarría Sebastián Suárez Cores Leandro Echivarría Leandro Echivarría Leandro Echivarría Sebastián Suárez Cores